Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y me encuentro en la Tierra Santa, me encuentro en Israel, precisamente Tel Aviv. Bueno, antes de contarles un poco de qué es lo que está pasando acá, quiero explicar algo que refleja lo complejo que es el conflicto árabe-israelí. En estas tierras nacieron las tres religiones monoteístas, los musulmanes, los judíos y los cristianos, las tres religiones nacieron acá. Para los cristianos Jesús nació en Belén y fue crucificado en Jerusalén, una ciudad en disputa donde se encuentran lugares importantes para el Islam y el Muro de los Lamentos de los judíos. Es un lío, para que entiendan que esto ya, si nacieron acá las tres religiones, imagínenselo, ya es un bardo. Este lugar nació para el quilombo. El casino es y seguirá siendo un lugar donde no solamente podés ganar dinero jugando, sino demostrar que vos sos el mejor. Y más si utilizás OneStreet, el sitio de apuestas deportivas, casino y traga monedas, más importante de todo internet. ¿Por qué es el más importante y el mejor? Porque paga las mejores cuotas y tiene las mejores garantías de seguridad para que pongas tu dinero sin problema. Utilizando mi código LESA, por eso te da hasta 300 euros en tu primera recarga y más de 30 tiradas gratuitas para que empieces a jugar con todo. Bueno, finalmente llegué un día después de lo previsto Israel y quiero grabar esto así como estoy porque quiero que esté fresco para el video, quiero que se sientan a mi vibra. O sea, fue durísimo gente, durísimo. Desde Barcelona que me hicieron un montón de preguntas, me mandaron a un hotel porque habían sobrevendido el vuelo y bueno, habían decidido que yo sea el que no viaje. Me pusieron lo que tenía que poner y fue justo el trato, pero cuando yo subí al avión dije listo, ¿terminó eso? No, no había terminado nada, recién comenzaba. Hice el vuelo de cuatro horas de Barcelona a Tel Aviv y cuando llegué acá empezó el verdadero lío. Me estuvieron ahí en un cuarto, me hicieron mis 50.000 preguntas, me revisaron el celular. No hubo maldad, pero sí hubo, fue persistente el interrogatorio y la verdad es que estoy vencido. Primer día en Israel y estoy vencido, no pienso hacer nada porque estoy vencido, me agoté. Como tengo que ir a todo Israel, me alquilé un auto, no saben lo que me costó. Cada paso en este país me está costando un huevo. Espero que les gusten los videos gente porque si no, me va a agarrar un ataque. ¿Ustedes entienden todo lo que pasé hoy? Dos controles súper exhaustivos. Luego, cambio de divisas. Eso estuvo fácil. Rentar un auto. Poner ese seguro de 500 dólares que vuelve, quedá tranquilo que lo entregás y vuelve inchequeable. Pero bueno, ahora todo esto es... Mi vida es tranquilo, no sé los años de vida que perdí. Ahora me tengo que aventurar en las carreteras y realidades que no sé ni cómo son ni cómo manejan. Cuando salgo de la entrevista del Mossad que me hicieron, que me preguntaron absolutamente todo, voy a buscar mi valija y no estaban. Estuve como una hora buscando mi valija para encontrar, dije no, me robaron una más. Bueno, esta es mi casa. Miren lo que es como monoambiente para mi casa, el lugar donde estoy parando. Es como que tiene muchas cosas. Lo más importante, miren, con esto lo pongo para que se caliente el agua. Tengo que ponerlo como una hora para que estés bien caliente como me gusta a mí. Bueno, este es el baño, ¿eh? Es lindo. La vista, espectacular. O sea, de puta porque no pretende ser... No me la vendieron, no me vendieron como... No, una gran vista. No he esperado una buena vista y hasta me encanta. Por supuesto, miles de cosas. Yo me traje la yerba y el matecito. Pero no, recumplido era el lugar. No sé lo que sucede acá, pero las frutas y las verduras son demasiado sabrosas, se puede decir. Se siente mucho sabor. No sé por qué, no sé cuál es el factor, pero vos comés un tomate, una naranja, una cebolla y se siente sabor, pero por cuatro. Nunca probé algo tan puro. Un lujo. Bueno, Tel Aviv es una ciudad ultra, ultra joven. Se fundó al principio del siglo XX y es como la capital cultural de Israel. O sea, la capital polémica, la capital en disputa, la capital simbólica y política. Es Jerusalén. Pero digamos que lo económico, lo financiero, lo cultural es acá. Es una ciudad que tiene con su área metropolitana, como su amba, como su conurbano, cuatro millones de habitantes. Para el espacio que tiene es un montón de gente. Muy, muy loca también. Como que no está planificada. Se fue dando y entonces es como laberíntica. Las calles no son un cuadrado, vas para un lado, vas para el otro. Parece que estás re lejos de un lado, pero metés una escapadita así por un laberinto y salís al lugar que querés llegar. Y eso, créanme que es bastante confuso. A mí que me gusta guiarme, que me gusta no usar mapa. Porque no sé, soy un tarado porque me gusta hacerme el Boy Scout. Acá me cuesta, les juro. Igual me guió bastante. Y bueno, hoy sol con lluvia. Qué mejor para recorrer y comer y hacer las cosas de turista. Es el tercer día en realidad. Ya hice todo lo de la guerra. Y no parece, créanme, que estamos en guerra ante el Aviv de ninguna manera. Porque, no sé, todo anda normal. Sí se nota, y todos me lo dicen, que no hay turistas. El aeropuerto está vacío. Pero después, la vida es normal. Todavía no sonó ni una alarma. Creo que sonó, pero yo estaba durmiendo y ni bola le di. Pero, ¿por qué tengo tanta tranquilidad? ¿Por qué puedo? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cómo no puede ser que no tengas miedo? ¿Cómo puede ser que no sientas un poco de susto estando ahí? Es que hay un gran protector de estos cielos. Y es el domo de hierro. ¿Qué es el domo de hierro? Un sistema que se implementó en el 2011. Que es 90 y pico por ciento de efectivo. Ante los ataques múltiples de misiles, cohetes y lo que sea. Es un sistema que tiene diferentes puntos en todo el país. Y que lo que hace es interceptar todo lo que se le tira del norte o del sur. Calcula su trayectoria. Y en base a eso, tira otro, un contra cohete, un contra misil. Que hace estallar al cohete enviado, lo que sea, el proyectil enviado. En el mismísimo aire. Y eso por supuesto cae. Pero la caída también está calculada. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso en los otros videos. Pero, ¿cómo te das cuenta que es un país en guerra? ¿Es un país movilizado? Hay varios puntos. El primero es que hay mucha gente con fusiles de asalto en la mano, normal. La policía tiene fusiles de asalto. Los soldados que están de descanso o haciendo su día libre o lo que sea, están con su fusil. Algunos hasta como ni siquiera están con el uniforme, pero están en guerra, tienen que tener el fusil. Entonces ves personas vestidas normales con un arma para ir a la guerra. También lo ves la cantidad de banderas. No hay un excesivo nacionalismo, por decirlo de alguna manera. Banderas israelíes por todos lados. En los autos, en las motos, en las casas. Hay muchos carteles. Hay muchos anuncios, muchas fotos que refieren a lo que pasó el 7 de octubre. Y todos los secuestrados y asesinados que hubo por jamás del ataque terrorista. O sea, con eso más o menos te pones en contexto de que estás en guerra. Después es el día normal. Miren lo que es este camino. Es un... es rarísimo. Ven que es un laberinto esto. Esto sale una plaza, ven. Ni me la esperaba. Venga, no se escucha la música esa. Tiene como una onda medio... Como decirlo, hay lugares... La onda israelí. La onda de este lugar es medio así, medio hippie, hifter. Es como almohadas en la calle para tomarse un café. Sillones en la calle. Esa es la onda de acá. No sé cómo se llama. Tiene una arquitectura muy particular y muy de este lugar que no la vi en ningún otro lugar. A veces se parece un poco a Miami. A veces se parece un poco a... Mar del Plata, como dice mi amigo Topo. Y a veces parece Miami mezclado con árabe. Todo, toda la ciudad me parece muy particular. Y me gusta, eh. Porque el idioma que se habla, el principal, el oficial, es el hebreo. El idioma judío. Pero todos hablan inglés prácticamente. Todos, todos, todos hablan inglés. Mucha gente habla español. Mucha, muchísima. Así que no puteen en la calle si algún día vienen. No se crean que nadie los entiende. Porque mucha gente lo entiende. Porque primero, hay muchos latinos judíos que vieron a vivir acá. Y también hay una gran aceptación hacia el latino. No sé qué por qué. Pero es muy bien visto el latino, el argentino, todo lo latino. Y también vieron muchos casi ángeles. Sí, o sea, casi ángeles, los que escuchan bien. Les gusta mucho Cris Morena. Las chicas vieron casi ángeles y en base a eso, saben mucho español. Aprendieron un poco de español. Y eso me hace... Miren cómo llueve con sol. Y eso me hace dudar de mis propias cuestiones, digo. Siempre bardía Cris Morena que... Y al final me termina ayudando. Café, gente, toman en todos lados. Y el café es muy bueno. Es muy bueno. Miren, acá hay un café en la cafetería. Según dicen algunos, o los que vi en internet, este es el tercer país más caro del mundo. Yo la verdad no lo noto así porque también vengo puliendo mucho, ¿no? En los viajes, cuidar el bolsillo. Lo siento caro, no lo siento excesivamente caro. O lo siento, no tan caro porque hace dos semanas fui a Chile. Y eso es verdaderamente caro. Algo que yo tenía un perjuicio. Hay un montón de árabes. Un montón. Es más, muchos superárabes son israelíes. Eso para nosotros que estamos tan lejos y que no tenemos contacto. Me sorprende. Yo creí que no iba a haber. Y sí, sí hay un montón. Algo con todo. Así que me tuve que venir acá a un bar. Hacer tiempo para hasta que pare. En toda la ciudad hay refugios para bomba. Eso es claramente algo que existe desde el inicio de este país. No es que lo hicieron ahora. Es una ciudad que como... Chile está preparado para los sismos. Acá están preparados para los bombardeos. Bueno, estoy... Bueno, hay una cuestión acá en Israel que me parece sorprendente. Y no lo entiendo un poco, pero no sé. No sé. Pero no hay Uber. No hay Uber. Solamente taxi. Y la aplicación que hay que utilizar es GetTaxi. Y la verdad que es carito, es carito. Pero les juro, yo haría todo caminando. Haría todo andando. Pero llueve a cántaros. Y quiero ir a un lugar y voy a tener que romper el chanchito. Porque sí. Para ir allá y a comer. Estoy hablando con el taxista. Le gusta Millet. Estamos hablando un poco de Argentina. Pero me sorprendió con algo. Le gusta Mercedes Sosa. Y me dice que lo hace llorar. Porque, como te digo, ella piensa sobre el país. Y ella piensa sobre el país desde el corazón. Ella dice algo en la voz. Ella tiene algo en la voz. Que me traiga a la voz. Qué grande la Negra Sosa. Que en paz descanse. Miren qué grande que es. Y cómo la conocen en la otra parte del mundo. Me encuentro en Jaffa. O Jaffo. O Jaffo, como le digo yo. Esto es un lugar histórico. Un lugar árabe. Y miren lo que es. A mí me encanta. Hay creo que una mezquita por acá. De mis locaciones favoritas que vi acá en El Abid. Y tiene una particularidad acá. Es como predominan mucho los árabes. Los opositores. Inclusive al zionismo. Al Estado de Israel. Y me decían que esta zona. Es conveniente no venir con uniformes militares. Si son militares. Porque se puede tomar como una provocación. No se cuida la gente acá de venir con uniformes militares. Es que a veces hay bombardeos. Del norte o del sur. No importa. Y acá se sale a festejar. Bombardeos. Me entienden como el obelisco. De los opositores. Son parte de un sector de la sociedad. Que vive en el Estado de Israel. Pero está en contra del Estado de Israel. Acá también se nota la cuestión de la guerra. No hay nadie. Se supone que es un lugar turístico. Y hay muy poca gente. Miren. Después me voy a mandar por acá. Voy a comer y después me voy a mandar por ahí. Es un lugar súper lindo. Pero no hay gente. Está vacío. Acá me lo están armando. Miren como te lo arman. Ven todo esto. Le ponen un poquito de picante. Please. Onion. Onion yes. Cebollita. Y la última. Este es un lujo. Esto es un lujo. Ahí tenés. Pa, pa. Como una afeitadora. Ustedes saben que acá en la religión judía. Y también en los musulmanes. En los musulmán no se puede comer cerdo. Porque se lo considera algo impuro. Como algo. Una buena o mala. No se puede. En fin. No se puede comer cerdo. Pero en Israel se produce cerdo. No se come. Se hace todo para exportarlo. ¿Cómo los crían? Arriba de una tarima. ¿Por qué arriba de una tarima? Para que no pisen suelo israelí. Es una locura. Es súper protocolar. ¿No? Muy protocolar. Pero bueno. Acá se cría. Se cría cerdos. No se los come. Y ni siquiera se los deja pisar el suelo de la tierra. Escúcheme bien. Malvinas. Kensington. Puerto Rico. Ucrania. Rosario. Pedro Juan Caballero. Me estoy olvidando de un viaje. Y todavía no llegué a los 700.000. Pero no es porque ustedes sean malos. Es porque yo me olvido de pedirlo. Si me da bronca. Así que por favor. En las estadísticas se nota que hay como 70% del público que me mira que no está suprito. Necesito llegar a millones y lo que viene sí o sí es mi objetivo. Me acerqué y me aproximé pero me podría haber aproximado más este año y por boludo no lo logré. Así que nada. Si se suscriben me hacen un favor muy grande. Hay un día en enero el 27. Que acá en Israel se conmemora el día del holocausto. Y ese día pasa algo muy particular. Por un minuto a una hora todo se detiene. Todos se detienen. Negras autofoístas. Todos se separan. Es una forma, una tradición que se hace para comemorar esta fecha tan tan delicada. Miren gente estoy en la Rambla digamos. La arroba en un café y miren como lo venden acá. Ocho israelíes y meto un café al costado del mar. Miren acá todo, acá nació Dios dicen. Muchas religiones parece que nació Dios. Así que me voy a tomar un café en nombre de Dios. A ver ahí. Le vamos a dar ese café. Uh, una locura. A ver. Feo extremo. Pero tan barato. Feo, hey. Feo es poco decir. Algo característico de Tel Aviv es que está lleno de gatitos. Gatitos callejeros por todos lados. Manada de gatitos. Buenos, malos, mimosos, ariscos, todos. Esto nació porque en un momento había una plaga de ratas y se decidió llevar muchos gatitos para limpiar el tema de la plaga de las ratas. Y bueno, quedaron y es una característica hermosa de la ciudad. Gatitos por todos lados. Algo muy importante de entender es que en Israel es la tierra del pueblo judío y hay que saber diferenciarlo con la religión judía. El pueblo judío es mucho más grande que la religión judía y hay mucha gente que se considera parte del pueblo judío sin ser religioso. No todos los judíos tienen el kippah, no todos los judíos tienen los rulitos o usan las polleras largas. Hay judíos que no creen en nada. Simplemente son parte del pueblo judío. Y Israel nació para, después de ser expulsados históricamente de absolutamente todos lados, dar un lugar donde pueda ser la tierra del pueblo judío. Wow, ok. Hace unos meses estuve en Ucrania y créanme que si bien me costó un montón hacerles un resumen para que se pueda entender en menos de dos o tres minutos qué sucede en Ucrania, fue una pavada, es una pavada en comparación al conflicto de Israel. Porque Rusia y Ucrania llevan mucho tiempo, enfrentados mucho tiempo, pero son dos países y la guerra no es religiosa ni santa y nunca lo fue en ningún momento. En cambio, como le dije, este sector del mundo no solamente es una guerra de naciones y estados, sino con un componente muy grande de religión. En este video no puedo hacer un resumen más que recomendarles que vean ciertos contenidos para el que le interese profundizar más. Porque ni con un video de una hora voy a poder hacer un buen resumen de lo que pasa acá. Les recomiendo ver la serie de videos que hizo la BBC para dar un pantallazo rápido. Les recomiendo ver los videos que hace el Confidencial de España, que son videos muy buenos. Les recomiendo ver W, Deutsche Welle, que también hace muy muy buenos videos. Y en Argentina una persona que está muy metida en el tema, es un especialista y me parece que tiene una posición muy muy criteriosa e interesante, es Ezequiel Coppel. Si ustedes ven algún video de él explicando todo este conflicto, para mí es el más atinado en todo esto. Y también les recomiendo a ustedes que no caigan en cuestiones termo. No se puede ser termo acá, no puede. Yo soy hincha de Palestina, yo soy hincha de Israel. No hay que tomar esa posición acá. Hay que entender primero todo y después formar una... No se dejen llevar por consignas de partidos políticos o consignas de sectores de la sociedad que esconden un gran odio, porque como les dije, esto tiene un gran componente religioso. Si no es una guerra religiosa al 100% hoy, tiene un gran componente religioso. Si se ponen la helar fino, este conflicto lleva más de mil años. Desde que los romanos echaron a los judíos de estas tierras, pasando, si bien no tiene que ver, pero tiene que ver con el pueblo judío, por el mismísimo holocausto. Luego la creación del Estado de Israel, un montón de guerras, un montón de estallidos de guerra, ataques terroristas, acuerdos no cumplidos, avances sobre territorios que no se debería haber avanzado. Una locura. Y por eso les recomiendo, en verdad, que si quieren saber un poco más de este tema, no lo esperen aprender en este video, sino miren lo suficientemente contenido. O lean también, hay muchos libros, infinidades de material para que puedan explorar más ese tema. Y que no tengan que guiarse por mi relato de la historia. Ahora bien, ¿por qué este tema volvió a resurgir este año, Mauro? Sí, siempre fue picante, porque siempre estuvo activo, nunca se cortó, no es que hubo una paz, no es que se creó un Estado palestino y hay un acuerdo con el israelí. Y viven en... No, no existía eso. Pero ¿por qué volvió a estar en la agenda de todos? Bueno, el 7 de octubre, el grupo terrorista Hamas, que es un grupo terrorista paraestatal, que no es palestina, hizo una ofensiva terrorista en el sur del país, en la frontera con la Franja de Gaza, asesinando, torturando y violando a más de mil personas. ¿Qué generó esto? Una respuesta violentísima del Estado de Israel, que mediante su primer ministro, anunció una operación en la que se iba a buscar exterminar a este grupo terrorista, que tiene su base en la Franja de Gaza. Están en otros países, los jefes están en Qatar, pero su lugar es la Franja de Gaza. ¿Qué sucede? La Franja de Gaza es un lugar muy pequeño, con muchos habitantes, y los Hamas utilizan a esta gente como escudos humanos. ¿Cómo como escudos humanos? Creando túneles, un sistema de túneles inmensos por debajo de todas las construcciones civiles de la Franja de Gaza. Entonces, esta respuesta de Israel provocó la muerte de miles de civiles en la Franja de Gaza, miles de palestinos. ¿Qué generó esto? Más confusión aún. Más confusión aún porque, gran debate, ok, Israel reclamó una respuesta ante el ataque terrorista, pero a un costo altísimo, que si bien se evacuó las ciudades que se iban a atacar, no fueron los suficientes porque para exterminar a Hamas tienen que bombardear y asediar lugares que están completamente llenos de civiles. Yo no sé si eso cuenta como un resumen, pero básicamente quería conceptualizar. ¿Qué vine a hacer yo acá? Bueno, recorrer y mostrar cómo se está viviendo todo este conflicto desde el lado israelí donde yo puedo ingresar, donde me dan los costos a hacer, donde encontré los contactos suficientes. Si van a esperar que yo entre a la Franja de Gaza, no lo esperen acá porque para mí es imposible. Me hubiera encantado, pero no se puede solamente entrar a la BBC. No sé si se puede por Egipto, lo dudo. No tengo los contactos. No esperen eso, no va a suceder. Voy a tratar de mostrar, relatar lo más objetivo posible lo que está sucediendo acá. Voy a ir al sur, voy a ir a ciudades en conflicto y voy a mostrar un poco de cómo se maneja el ejército israelí e intentar generar un buen contenido. Espero, gente, que les haya gustado este primer video. Creo que estuvo interesante. Es dificilísimo explicar esto. Me estresa pensarlo, pero yo calculo que es un tema que muchos, al menos tienen una idea, a diferencia de Rusia y Ucrania, que están mucho más alejados de nosotros. Creo que tener una comunidad judía tan grande en la Argentina hace que estemos mucho más en contacto y creo que por eso tengo fe de que no se van a enojar por no hacer un reensumen tan pero tan claro. Mi nombre es Mauro El Barracín y espero que les gusten estos próximos videos que creo que van a estar interesantes. Nos vemos en la próxima.